A mí me lo quitaron, yo venía con el pichado y lo traía de mano, me lo quitaron con dos pistolas, eran tres, me quitan los papeles, me quitan diez mil pesos, me quitan un teléfono. ¿Cómo ahora pasó eso? Eso pasó a las siete de la mañana. ¿De dónde usted venía hoy? Yo venía de la universidad, no estaba en el que trabajo. ¿En qué le ha volvido a ellos, señor? En que ellos andaban, ellos andaban a pieza. ¿Qué le dijeron? No, me le echaban mano del timón del motor, me dieron un cachazo ahí, me dieron otro ahí. ¿Pudo usted identificarlo? Claro. ¿Cómo andaban entonces? Eran dos morenitos y uno más clarito, ellos están ahí en foto. ¿Qué tipo de motores? Un 105. ¿Con qué le golpearon a usted, señor? Con una pistola. ¿A dónde se dedica? ¿Qué usted hace? Yo soy seguridad de una compañía. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el primer día de Paco, a las siete de la mañana. ¿Y entonces qué usted le pide a las autoridades? Que traten un asunto en eso, porque yo soy un pobre infeliz, que lo que gano son ocho mil pesos, quincenal, y ya me quitaron. ¿Cuándo fue el motores todavía? Debo de ir, sesenta y pico. ¿Entonces qué día de hoy usted me ha llamado? Ayer. Dígame una cosa, señor, nárrenme, ¿qué sintió usted en ese momento? Frente a Aguas Rosas. ¿Qué sintió usted en ese momento cuando lo atracaron ahí? Ay, que yo voy a sentir, ellos me dejaron tirado con ese golpe que me dijeron ahí. Lo amenazaron. Con el cañón de la puta, ahí atrás. Lo amenazaron. Francisco Peralta Tejada. Francisco, lo amenazaron ellos. Claro, porque cuando me dieron el primer tablazo ahí con el motor, me dijeron, ah, tú no vas a aflojar la caixera y todo. Pero déjame hablar. Ayúas.